Hola YouTube, me llamo Diego y se llama aquí, ¿Recuerdas de Lego Nichago? Bueno, voy a comprar Kai y también lo doy, Amanduras, me gustó muy bien Pero en el siguiente semana voy a comprar el de Lego Nichago Y hay que más, bueno, el Lego Nichago de pues Amanduras o Avatar yo creo que de pues el 2015 Bueno, el Lego Nichago del 2015 fue Kai el primero Y entonces voy a comprar el Kai de hoy, el siguiente semana Voy a ir de una caja de Lego Nichago o de revista yo creo de Lego Nichago Y entonces Kai no, no compraré el Kai y pues enseñaré el siguiente semana Y entonces le prometo YouTube, le prometo hoy, bueno, el siguiente semana Y ahorita hoy le prometo, ahorita le vemos y pues el parte 1 o el parte 2 así De paso como personaje de Lego, como Lego Nichago igual Bueno, bueno YouTube, adiós, toma like, suscríbete ahora y adiós, toma like y adiós, bye